La actriz está luchando contra el cáncer y se pidió una cadena de oración para ella. El 12 de junio el medio Tnotas reportó que la actriz Rebeca Ajones enfrentaba una guerra contra el cáncer de ovario, que le fue detectado en enero, y que inició un tratamiento en Nueva York, el cual continuará en un hospital de la Ciudad de México. Durante una entrevista de una amiga de la actriz, ella mencionó que no hay buenas noticias para el estado de salud de Rebeca, pues aún sigue con su tratamiento de quimioterapias, además, los doctores no le han dado muchas esperanzas. Los especialistas señalaron que el cáncer es muy agresivo, continuó narrando la amiga, y que se extendió a otros órganos, además, temen que llegue al hígado y a los pulmones. Rebeca dice que la mente y su espíritu son fuertes, pero ya toma terapias para aceptar que va a morir. Después de que se revelara la noticia, muchas personas pidieron que se realizara una cadena de oración para la actriz, y para que lograra afrontar el reto que está atravesando. Hace unos días, Rebeca decidió hablar de su enfermedad aventaneando, y narró el suplicio que está pasando por su actual estado de salud. Yo estoy haciendo mi vida, me encuentro muy fuerte. No te puedo decir, que no he bajado un poquitín de peso, como 5 kilitos, pero estoy muy bien, bendito Dios, y que en un futuro muy cercano me podré presentar, refiriéndose a Dios. Rebeca Ajones tomó con discreción su enfermedad. Ahora solo queda orar, para que la supere. Rebeca Ajones tomó con discreción su enfermedad. Rebeca Ajones tomó con discreción su enfermedad.